¡Suscríbete al canal! Oiga papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah sí, se me olvidó colocármelo, ¡qué pena! No seas responsable y para trabajar quites esos audífonos. Si va a cantar que sean la rocola doña Elvia, tenga cuidado hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co Slash en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, compañía de seguros ARN. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. ¡Entendido, jefe! Colombia, potencia de la vida. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean especialmente bienvenidos. Hola, buenos días para todos. Qué rico encontrarnos en esta mañana. Hoy ya viernes 7 de junio, siendo las 8.02 de la mañana. Estamos aquí súper conectados con ustedes. Qué rico ya estamos 71 asistentes. Y pues bueno, vamos con nuestra sesión 5 de equipo especializado para tareas de alto riesgo en esta comunidad de tareas de alto riesgo. Recuerden que tenemos 10 sesiones. Hoy vamos en la mitad. Ya vamos en la mitad del año, en la mitad de la comunidad. Mejor dicho, vamos en la mitad. Entonces, en ese orden de ideas y más preámbulo, vámonos con el sondeo. Perfecto, ingeniera. Entonces, vamos a iniciar con el primer sondeo. Vamos con la primera pregunta. Nuestra primera pregunta dice, un equipo para trabajo en espacio confinado es A, respirador, B, botas, C, casco. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren es la más acercada. Recuerden que estamos hablando de equipo especializado, ¿no? No estamos hablando hoy de elementos de protección personal. Díaz, Fabio, nos saluda desde Pereira. Un abrazo, Fabio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ingeniero, ya tenemos respuestas de nuestra primera pregunta. Nos dicen nuestros participantes el día de hoy, A, respirador, 94%, B, botas, 0%, C, casco, 6%. Vamos entonces con la segunda pregunta. Un equipo para trabajo en caliente es A, casco, B, traje, ignifugo, C, arnés, Recuerden que es equipo especializado, no elementos de protección personal, Bani. Buenos días, nos saluda Freddy Alonso, Jennifer Paola desde Bogotá, hermano Augusto desde Arauca. Un abrazo, saludo para todos. Ya somos 90 y 100 asistentes. Bueno, nuestros asistentes nos dicen, ingeniera, lo siguiente. A, casco, con un 0%, B, traje, ignifugo, un 98%, C, arnés, un 2%. Están muy juiciosos contestando. Sí, señora. Vamos a ir con la tercera pregunta. Un equipo para trabajo en alturas es A, casco, B, respirador, C, arnés. Fernando Gómez, nos saluda desde Gramalote, Norte de Santander. Fernando, qué bueno que nos acompañes. Y los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial son A, casco, con un 3%, B, respirador, un 1%, es un 96%. A todos los que participaron en el sondeo, muchas gracias. Y, ingeniera, te dejo con los asistentes. Muchas gracias, Fernando. Bueno, por acá nos saluda Jair Bernán Collazos. Hola, Jair Bernán. Qué bueno saludarte y qué bueno que seas tan juicioso en nuestras conferencias. Me alegra que te gusten. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar con nuestra tarea de hoy. Y el objetivo de la misma es definir criterios prácticos para identificar, evaluar, analizar, equipo especializado para tareas de alto riesgo. Hoy vamos a hablar, en la conferencia pasada estuvimos hablando de elementos de protección personal. Esta vez vamos a hablar de equipo de protección personal. Que, digamos, hay una relación directa en la parte normativa, sí, pero vamos a hablar de la parte más especializada, un poco más. Un agradecimiento especial al ingeniero Julio Ricardo Patarroyo, que nos ayudó con esta conferencia, porque él también es experto en este tipo de temas y, pues, nos ayudó mucho con el contenido de la misma. Objetivos específicos. Bueno, identificar marco legal, la parte administrativa y la parte técnica, que es lo que saben que siempre nos encanta como alinear para que podamos cumplir una estructura un poco tripartita, para que tengamos esta claridad a la hora de implementar controles en nuestra compañía. Bueno, dentro del marco legal, recuerden que las tareas de alto riesgo, siempre lo vamos a repetir, no tienen un marco legal en Colombia que las defina como tarea de alto riesgo, como si pasa con las actividades de alto riesgo. En ese orden de ideas, nosotros las definimos por el alto índice de mortalidad, alto índice de accidentalidad que tienen a nivel nacional e internacional. Y están clasificadas a nivel de estándares como OSHA, a nivel de América, y a nivel en Colombia con todas las aseguradoras y con todos los temas de accidentalidad que tenemos. Entonces, sería alturas, espacios confinados, trabajo eléctrico, trabajo en caliente y sustancias químicas. De estas cinco que acabo de mencionar, hay cuatro que hay unos reglamentos, que las reglamentan, valga la redundancia, sobre el marco normativo en Colombia como tal. No dice que sean tareas de alto riesgo, no dice, ah, es que la resolución 5018 dice que trabajo eléctrico es tarea de alto riesgo, y se aplica el siguiente reglamento, no lo dice así. Lo que hace es definir, por ejemplo, la 4272, el reglamento técnico para trabajo en alturas, o la 491, el reglamento técnico para trabajo en espacios confinados. Pero no las define como tareas de alto riesgo. ¿Estamos claros? Entonces, quiero que no se vayan a confundir con las actividades de alto riesgo que están reglamentadas con el decreto 2090, y están más asociadas a un tema de enfermedad laboral y régimen pensional. Entonces, en Colombia están reglamentadas las actividades de alto riesgo, sí, decreto 2090. Las tareas de alto riesgo no están reglamentadas. ¿Listo? Entremos en materia con el decreto 2072 del 2015, el artículo 2.24624, cuando habla de las medidas de prevención y control. Esta estructura que nos da el decreto 2072 está asociada a una jerarquía de controles como eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. ¿Significa esto que el EPP sea menos importante, el elemento de equipo de protección personal sea menos importante que la eliminación y sustitución? No. Lo que nos está diciendo es que los EPP deben usarse como manera complementaria a las demás medidas de control y nunca de manera aislada. Entonces, ¿qué significa esto? Como yo le voy a dar un casco, no le voy a dar el curso. Como yo le voy a dar examen médico, no le voy a dar capacitación. Como yo le voy a dar arnés, entonces no le voy a dar un punto de anclaje o un sistema operativo de sistema de protección activo contra caídas. No. Significa que los elementos y equipos de protección personal son complemento a las demás medidas de control. ¿Eso qué significa también? Que no porque le dé el elemento, voy a abrir las otras medidas. Me disculpan que estoy un poco rastreada, pero ahí vamos con todo el cariño para ustedes. ¿Eso qué significa? Que yo no voy a decir, como le voy a dar el elemento de protección personal, dejo de hacer controles de ingeniería. Como le voy a dar el equipo de protección personal, voy a dejar de hacer controles administrativos. No. Son complementarios los elementos y equipos de protección personal a las demás medidas establecidas como TAHO. ¿Qué nos dice ahora la resolución 2400 del 79, capítulo 2, en cuanto a elementos y equipos de protección personal? Dice el artículo 176. En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos, mecánico, locativo, alturas, etcétera, los patronos suministrarán los equipos de protección adecuados según la naturaleza del riesgo que reúnan condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario. Pero ustedes me van a decir, Erika, ¿vos son equipos o son elementos? Entonces, bueno, aquí hay temas de redacción y no hay mucho tema normativo. Esta resolución es de 1979. Cuando hablamos de equipo, estamos hablando de todo lo que corresponde a una estructura para proteger al trabajador. Me explico. Si yo voy a utilizar un sistema de aire autocontenido, yo tengo un tanque, tengo una máscara para respirar, y tengo eso como tal, es un equipo. Y los elementos estarían asociados al casco, al barbuquejo, a las botas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo para que no tengamos esa delgada línea entre le doy equipo, pero no le doy elemento, le doy elemento, pero no le doy el equipo? Tengan en cuenta que se puede manejar como elementos y equipos de protección personal como un solo paquete, por decirlo así, para establecer las medidas de control. Ahora, ¿cuál es la delgada línea que podríamos tener ahí? Que los elementos de protección personal deben ser suministrados por el empleador, según lo que dice la normatividad, los cascos, las botas, los guantes, las gafas, etcétera. Pero, ¿y qué pasa con el equipo cuando es especializado? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer acceso a un espacio confinado y necesitamos un medidor de gases. Es un equipo. ¿Tiene que darlo el trabajador o tiene que suministrarlo el trabajador para hacer ese trabajo? ¿O tiene que suministrar el empleador? En ese orden de ideas, la sugerencia que yo hago es, elemento y equipo, manejenlo como un solo concepto para que puedan aplicar la normatividad, porque sí es obligación del patrón entregar los elementos y equipos que correspondan a la protección de la seguridad y la salud del trabajador. En ese orden de ideas, ese monitor de gases lo debe suministrar el empleador. No, es que el trabajador tiene uno porque a él le gusta tener su propio equipo, porque él lo manda a calibrar y él está más confiado en su propio equipo, porque él es el que va a ingresar. Bueno, está bien, no hay inconveniente que lo tenga el trabajador, pero digamos que la obligación legal está asociada a que el empleador debe suministrar esos equipos. ¿Por qué lo menciono? Porque en mi caso, por ejemplo, yo cuando voy a hacer trabajo en tareas de alto riesgo, que tengo que hacer alguna actividad con un cliente o tengo que hacer una inspección o una investigación de un accidente fatal y hay que revisar todos los escenarios, yo prefiero llevar mi propio equipo porque confío en mi equipo, en el que yo tengo, en el que yo uso, en el que yo calibro, en el que yo inspecciono, ¿cierto? Y me siento más cómoda con eso, pero pues yo seré una contratista como tal. Entonces, ahí yo ya tengo un acuerdo con el cliente, le digo, yo llevo mi propio equipo, el cliente lo que hace es validar que el equipo corresponda a lo que necesito para mi control de riesgos y a que esté obviamente debidamente certificado y autorizado. Entonces, para no salirnos del contexto, es importante que tengan en cuenta que los elementos y los equipos de protección personal deben ser suministrados por el empleador a sus trabajadores. Cuando hablamos de contratistas, que es una pregunta que nos hacían mucho, hablamos de contratistas o de proveedores, en este caso debe haber un acuerdo comercial o un acuerdo entre las partes donde diga, vea, yo no le voy a suministrar los elementos de protección personal porque usted es contratista y usted debe tener su sistema de gestión y usted debe tener sus propios equipos, entonces yo le voy a pagar más o le voy a pagar menos. Esos son acuerdos que pueden hacer, pero en este caso, cuando es un trabajador dependiente, en este caso un contratista por prestación de servicios deben ser suministrados por el empleador. Cuando es un contratista, digamos como por ejemplo la empresa constructora A contrata a la empresa subcontratista B y esta empresa subcontratista debe suministrarle los equipos y elementos a sus trabajadores. Siempre está asociado al empleador, al que paga la seguridad social, para que me haga entender un poco mejor. Al que paga la seguridad social es el responsable de entregar los elementos y equipos de protección personal a sus trabajadores, proveedores y contratistas cuando están desarrollando una labor para sí. Cuando, en este caso, cuando el contratista A contrata al contratista B, el contratista B es el que paga la seguridad social, es quien debe suministrar los elementos, pero puede haber un acuerdo comercial en el que el contratista A diga, no, yo no confío en los elementos que usted le pueda dar, yo tengo un almacén acá, un stock, yo prefiero dar los elementos y le voy a descontar los elementos a usted, lo pueden hacer. ¿Cuál es la finalidad acá? Que el trabajador tenga los elementos y equipos de protección personal y que él no los tenga que pagar con su dinero. Esa es la finalidad del ejercicio. Bueno, ya somos 169 asistentes, vamos saludando por acá a Marina del Carmen desde Cintilejo, Daisy Yasmín nos saluda desde Paipa, Boyacá, Alberto Arias nos saluda de, no, nos saluda de algún lugar del mundo, pero no sabe, no dice de dónde. Y Mauricio nos saluda desde Florencia, Caquetá. Un abrazo, Mauricio Salcedo, qué bueno que nos acompañan desde Florencia, Caquetá. Bueno. ¿Qué más nos dice la resolución 2400? Que la fabricación, calidad, resistencia y duración de los elementos y equipos de protección personal suministrados a los trabajadores estarán sujetos a las normas aprobadas por autoridad competente y deberá cumplir con los siguientes requisitos. Ojo con la normatividad. En Colombia no tenemos tan claro la normatividad. Voy a poner un ejemplo, que el casco debe ser tipo 1, que el casco debe ser tipo 2, que el respirador debe ser con filtro tal, que no está tan como tan claro para uno saber qué es lo que tiene que comprar o dar de acuerdo al nivel de riesgo. Lo que la normatividad nos dice es que de acuerdo al nivel de riesgo se evalúen las condiciones y bajo ese lineamiento se define un estándar para la compra, inspección, uso y mantenimiento de los elementos y equipos de protección personal. ¿Qué recomiendo yo? Las fichas técnicas de los equipos son muy importantes porque nos dicen para qué sirven y hasta qué límite nos pueden servir esos equipos y elementos de protección personal. Entonces, las fichas técnicas son fundamentales dentro del proceso de selección, inspección, mantenimiento, compra y reposición de los equipos y elementos de protección personal. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? La resolución 2400 nos dice en el artículo 177 el tipo de protección que debemos tener y nos menciona en detalle cada una de ellas. No nos da especificación técnica tan puntual, por ejemplo, no, que el filtro debe ser número 35 con 34, que la luz debe ser en algunos apartes sí lo da, en otros apartes no lo da. Por eso les digo que es muy importante mirar la ficha técnica para que sepan de acuerdo al nivel de riesgo que ustedes tienen, cuál es el nivel de control que ustedes van a establecer para que hagan un enlace con el nivel de riesgo y el nivel de control. Entonces, aquí nos habla de protectores auditivos, facial, ocular, respiración de manos, de pies y corporal. ¿Eso qué significa? Que aplica tanto para los elementos como para los equipos. Entonces, así como tenemos un elemento para la protección respiratoria que puede ser un filtro, ¿cierto? También tenemos un equipo que es sistema autocontenido, un sistema de aire comprimido que nos permite respirar en espacios confinados, por ejemplo. Esa es la parte que vamos a analizar el día de hoy. Vamos saludando un poquito más por acá. Julio Ricardo Patarroyo. Hola, Julito. El dueño del riesgo es responsable de sus controles dentro de la jerarquía de controles establecidas en el Quito 10-72, incluidos los EPPs. Claro que sí, Julito, es cierto. Recuerden que quien pone el riesgo es quien lo debe controlar y cuando yo contrato a una persona para que haga un trabajo para mí, le estoy colocando unas condiciones de riesgo a las que él va a estar expuesto. Por lo tanto, yo debo establecer los controles. Yo debo suministrar los elementos y equipos de protección personal. Insisto, para que lo tengamos claro, quien paga la seguridad social es quien debe de alguna manera suministrar los equipos y elementos de protección personal. Pero puede pasar que a veces tenemos estos contratos, el contrato, el contrato, el contrato, el contratista, el contratista. Bueno, ¿cómo funciona? El contratista A contrata al contratista B y el contratista B subcontrata a un contratista C. Entonces, el subcontratista C es el que en teoría está obligado a dar los elementos de protección personal. Pero eso no significa que el contratista B no se asegure que su contratista C suministre los equipos y elementos de protección personal. Y al igual, el contratista A debe garantizar que los contratistas B y C cumplan con la entrega de equipos, elementos de protección personal y en general con todos los sistemas de gestión y seguridad de salón en el trabajo. Entonces, es muy importante porque aquí hay un tema de solidaridad compartida. Bueno. Marta Cecilia Cruz desde Tunja. Feliz día. Javier Jiménez nos saluda desde Bogotá. Lidibet Palencia. Hola, Lidibet. Estuviste con nosotros ayer. Me alegra saludarte. Dice, buenos días, Erika. Una pregunta. Dentro de los EPP entran los correctores visuales para los funcionarios que están en pantalla todo el tiempo. A ver, hay una cosa que está establecida como elemento de protección personal. En este caso, hay una delgada línea con los protectores. Asumo que son para las pantallas de los computadores los protectores. Mi sugerencia o lo que nosotros hacemos, en lo que nos está pasando a nosotros ahorita con un cliente que tenemos trabajo en casa. Nosotros hemos suministrado los elementos y equipos que nos ha recomendado la inspección de puestos de trabajo. Entonces, en la inspección de puestos de trabajo nos han dicho en la conexión de... Algo pasó acá. Fernando, ¿estoy bien? Es que me salió un letrero que decía débil señal de internet. ¿Estoy bien en pantalla? Es que tuviste débil señal y se te congeló la pantalla, la cámara, pero ya está otra vez bien. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? En la inspección de puestos de trabajo nos recomendaron apoyapies, los protectores para el computador, las plataformas para el computador. Entonces, mi sugerencia es, si es una recomendación directa de la inspección de puestos de trabajo para tu trabajador, en teoría sí lo debes dar tú como empleador, porque hace parte de la protección de esa persona al riesgo que está expuesto. Pero eso debe estar asociado a una inspección de puestos de trabajo. Fabiola Giraldo. Hola, Fabiola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué bueno, estuviste con nosotros también ayer. Ana Milena Cardona. Buenos días. Me comunico desde el MUF de Silvania. Tengo una duda. Requiero que me confirme si el contratista, es decir, el trabajo de los dentro de una alcaldía municipal, debe comprar sus EPPs. No entiendo muy bien la pregunta, pero asumo que es si él es contratista, asumir sus elementos de protección personal. Vamos al punto que mencionábamos ahorita. Yo como empleador soy responsable por dotar a mi trabajador, ya sea proveedor, trabajador directo o contratista, de los elementos de protección personal que corresponden. ¿Qué pasa si yo hago un acuerdo en una orden de prestación de servicios y le digo, yo le pago integral? Yo le pago a usted para que usted compre sus elementos de protección personal y compre sus equipos. Entonces, ahí los estaría suministrando bajo un acta de recibo. ¿Pero qué pasa si yo no los suministro porque el contratista decide comprarlos? Es un acuerdo en el que el contratista decide comprarlos. ¿Por qué? Lo que yo les decía. Yo quiero llevar mi propio equipo de monitoreo de gases. Yo quiero llevar mi propio arnés. En ese orden de ideas es una decisión que tiene el trabajador, pero la obligación es del empleador suministrar la dotación, los elementos de protección personal y los equipos de protección personal a sus trabajadores. Carlos Javier Solarte nos saluda desde el Caguán. Buenos días, Carlos. Desde Manizales, Alberto Arias. Hola, Alberto. También has estado con nosotros en estas conferencias. Osvaldo nos saluda. Johnny Alexander, nuevamente para adquirir más conocimientos desde Medellín. Bueno, bienvenido sea. Ángelo Ricardo nos saluda desde Bogotá. Bueno, miramos por acá. Si hay más preguntas. Buenos días. Mauricio Salcedo nos saluda. Dice, buenos días. ¿La entrega de los EPP son un estándar o el empleador llama para saber qué necesita el empleado? Gracias. Muy buena pregunta, Mauricio. El empleador dentro de su matriz de peligros debe identificar los peligros a los que está expuesto su trabajador, evaluar y establecer los controles para los riesgos que tengan esos peligros. Y de acuerdo a los controles que veíamos ahorita en la jerarquía de controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP, en el caso de elementos de protección personal y equipos de protección personal, el contratante debe establecer una especie de matriz de elementos de protección personal que cruza con los cargos y con los riesgos. Me explico. Bueno, un director de proyecto, un director de obra, ¿a qué riesgos está expuesto y cuáles son los elementos de protección personal que debe tener para esos riesgos? Un auxiliar de enfermería, un auxiliar de laboratorio, un conductor, todos deben tener expuestos, identificados los peligros a los que están expuestos y cuáles son los riesgos de los mismos para poder establecer el control asociado a los elementos de protección personal. Entonces, en teoría, es el empleador el que debe definir cuáles son los elementos de protección personal que le sirven a ese trabajador para proteger su seguridad y su salud. ¿Listo? Bueno, volvamos acá. Entonces, vamos con corporal. Vamos a poner un ejemplo de cada uno porque, pues, ya por una hora de conferencia, 50 minutos, no nos da para hablar de cada parte corporal, auditivo, etcétera, para cada parte, sino que vamos a utilizar uno por cada, digamos, tarea de alto riesgo. Entonces, en este caso, vamos a hablar de la parte de tareas de alto riesgo con proyectos mayores de sustancias químicas. Entonces, vamos a hablar de la protección corporal para sustancias químicas. Entonces, en la parte final de la diapositiva está la bibliografía donde tomé la información que les puede servir porque son bastantes fichas técnicas lo que tenemos acá y, pues, obviamente no alcanzamos a mostrarlas todas. Pero, por ejemplo, para la protección corporal, ¿qué pienso yo que sirve para la mayoría de elementos y equipos de protección personal? ¿Qué hay que hacer? Paso uno, identificación del peligro. En este caso, ¿qué tipo de peligro es? En este caso, pues, vamos a hablar del peligro químico. Determinar los niveles mínimos de protección necesaria. Es para vapores y gases, es para salpicaduras de sustancias químicas, es para... Tiene temperatura... La sustancia química está expuesta a temperaturas altas o bajas, etcétera. Entonces, identificar esos niveles de protección mínimo necesarios. El tercer paso, evaluar la toxicidad. ¿Qué tan tóxico es? Recuerden que la toxicidad está relacionada con la dosis también. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta la toxicidad del peligro como tal. En este caso. Para el paso cuatro, determinar los requisitos del comportamiento de protección del tejido y la costura. O sea, ¿cómo va por comportarse ese tejido y esa costura respecto a la toxicidad, respecto al peligro y a los niveles mínimos de protección necesaria? O sea, no todas las costuras sirven para todas las sustancias químicas por temas de corrosión o por temas de deterioro o por temas de oxidación, etcétera. Paso cinco, determinar los requisitos mínimos del comportamiento mecánico. La altura de la persona, la masa muscular, el peso, si va a caminar, si va a subir, si va a hacer ascenso y descenso, si solamente va a hacer ingreso a espacio confinado, por ejemplo, que vaya a estar expuesto a sustancias químicas en un espacio confinado. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para la parte mecánica y la movilidad y uso del traje en este caso. Paso seis, consideraciones de comodidad. Es muy importante en la parte corporal y en todos los elementos y equipos la comodidad del uso del mismo. De hecho, la norma lo dice, si ustedes se fijan acá, dice ser adecuadamente confortable cuando lo usa el trabajador. O sea, la norma nos obliga a que el elemento y equipo sea confortable para el trabajador. Adicional a eso, el paso siete, seleccionar el proveedor, pues que esté certificado con estas normas o estándares nacionales e internacionales. que nos pueda permitir tener una compra, una adquisición idónea. Paso ocho, identificar la utilización correcta del producto, es decir, el manual, las instrucciones, cómo se usa, cómo se quita, cómo se pone, cómo se almacena, cómo se desinfecta, cómo se limpia, etcétera. Y por último, el paso nueve, la prueba de desgaste. Para poder determinar, pues obviamente, cuál va a ser el nivel de reposición que tengo que tener con este equipo de protección corporal. En este caso, para sustancias químicas, miremos acá dos ejemplos más con respecto a trabajo en caliente y trabajo en la parte eléctrica. Recuerden que trabajo en caliente en Colombia se considera todo trabajo que genera chispa, que genera llama, más o menos que esté asociado al peligro tecnológico por incendio y explosión, ¿verdad? En este caso, en este caso, por ejemplo, para la parte de soldadura, corte y otros trabajos en caliente, pues debemos cumplir con la NFPA 51B, que es una norma para prevención de incendios. Es un estándar que nos da la parte internacional, porque como les digo, en Colombia no hay normatividad asociada a eso. Entonces, nos vamos a donde sí hay, que en este caso, pues es la parte de Estados Unidos y todos estos temas de protección de seguridad de salud, el trabajo que tienen ellos. Para trabajo en la parte eléctrica y para evitar el tema de arco eléctrico y todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, hay que cumplir con la NFPA 70E. Y también nos dan una recomendación de la 829, de la 1910, de la punto 269, que tiene que ver con todo lo de transmisión eléctrica y arco eléctrico. Entonces, fíjense que identificando el peligro, como decíamos aquí en el paso 1, podemos determinar qué tipo de protección corporal vamos a darle a nuestros trabajadores. No, es que va a ser trabajo eléctrico en un espacio confinado y aparte va a ser el trabajo en caliente. Puede pasar. Entonces, hay que tener en cuenta una protección corporal que cumpla todas estas necesidades de la persona para evitar, obviamente, una condición de riesgo para la misma. ¿Qué es importante? Por ejemplo, que los trajes ignífugos deben proteger a la pregunta, la pregunta número 2. Equipo para trabajo en caliente, traje ignífugo muy bien por el 98%. Hoy estuvieron muy pilos y muy juiciosos con el sondeo, me alegra mucho. El traje debe ser ignífugo y debe proteger al menos el 50% del cuerpo de la persona para evitar, obviamente, lesiones a nivel de más del 50%. También debe proteger contra descargas de arco eléctrico. Es importante que estos trajes, de una manera u otra, tengan una ficha técnica para que podamos saber cuál es el uso, el almacenamiento, la inspección, cada cuánto se debe hacer. Y en esa inspección, que si detecto qué condición, debo hacer cambio, reposición, mantenimiento o reposición del mismo. En ese orden de ideas, es importante que tengan fichas técnicas por cada equipo de protección personal para que ustedes puedan tener una trazabilidad como una hoja de vida del equipo como tal. En la parte eléctrica, bueno, ya lo decíamos con la NFPA 7010 y es importante que tengan en cuenta también que la parte eléctrica tiene una condición que está asociada a tarea de alto riesgo. Bueno, estamos en tareas de alto riesgo, pero está asociada también no solamente a la descarga directa, sino también al arco eléctrico, es lo que quiero explicarles. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que tengan en cuenta que la ropa por la protección corporal y la protección en general de los equipos deben tener en cuenta que sea para el contacto directo con la línea, ya sea alterna o directa, o alterna o continua, o para arco eléctrico, para que también lo tengan en cuenta. Bueno, vamos por acá con más saludos y con más preguntas, si tienen en el panel. Olga nos saluda desde El Quindío, desde Charalá. Uy, qué un saludo para la gente de Charalá. Hace mucho no voy por allá, pero es muy bonito. Bueno, sin más preguntas, me dice Angelo Ricardo. Angelo, estuviste también ayer con nosotros en una conferencia. Qué bueno. Dice, ¿cómo o en qué se puede basar para el cambio de cada EPP por desgaste o malformaciones? ¿Por qué pasa que hay empresas o contratistas que por ahorrar no lo quieren hacer? Muy buena pregunta, Angelo. ¿Cómo lo hacemos con la ficha técnica, con la hoja de vida del equipo? La ficha técnica del equipo me dice a mí, vamos a poner un ejemplo, cuánto dura o cuál es el uso, cuál es la vigencia, por decirlo así, de ese equipo que yo compré. Con base en eso lo meto en la hoja de vida y digo, esta reposición debe hacerse cada año, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en el caso de los ARNES, de los equipos de trabajo en alturas? Si nos vamos con norma europea, tienen fecha de vencimiento cada cinco años. Si nos vamos con norma americana, que es ANSI, no tienen fecha de vencimiento, por ejemplo. Entonces, tú lo debes asociar al uso, abuso y desgaste del equipo. Entonces, tú pones unas características. Si la reata se encuentra deshilachada, se encuentra perforada, se encuentra quemada, se encuentra decolorizada, por ejemplo, cristalizada, se debe cambiar el equipo. Entonces, tú eres el que define los parámetros bajo los cuales vas a hacer la reposición del equipo, del equipo en este caso. Y pones ese estándar como tal en tu compañía. Vamos a suponer que tenemos el estándar, tenemos la hoja de seguridad, tenemos la hoja de vida, tenemos la ficha técnica y aún así el contratista dice, no, eso aguanta un poquito más. Este nivel de tolerancia también lo tienes que tener en cuenta. Es hasta cuándo el equipo debe ser reemplazado. Obviamente, si se acabó el equipo autocontenido, se le acabó el aire, pues tengo que cambiarlo porque ya no tiene aire. No puedo esperar, no, esperemos otro poquito a que nos llegue el presupuesto. No tengo que cambiarlo porque si no, no puede entrar. Esta tolerancia o ese rango lo defines tú en tu sistema de gestión y en tus hojas de vida de tus equipos. Pero que es importante que haya un compromiso efectivo del representante legal, de la gerencia, de la organización como tal frente a este tema. Porque es que los elementos y equipos de protección personal no son, todo el mundo los ve como la última línea de defensa, pero realmente son complementarias a las demás acciones, como lo decíamos al inicio. Entonces, que tú tengas un equipo en mal estado y así lo sigan usando, pues estás incumpliendo la parte normativa. En donde dices que debes garantizar el cumplimiento del sistema de gestión y todo el tema normativo. Entonces, mi recomendación en este caso, creo que me extendí un poco. Mi recomendación es que lo definas cuando debes hacer inspección, reposición, mantenimiento, cambio en la hoja de vida del equipo. Y como eso se vuelve un estándar, porque se vuelve un estándar dentro de tu sistema de gestión, pues hay que cumplirlo. ¿Ok? Alberto Arias me dice, si contrato a una persona para hacer trabajos en mi casa, en alturas, ¿esa persona debe llevar todos los elementos de protección personal? Buena pregunta. Primero, debes afiliarlo al sistema general de riesgos laborales, porque obviamente es una persona que va a hacer una tarea de alto riesgo, va a hacer un trabajo para ti, lo debes afiliar y lo debes afiliar en un nivel de riesgo 5, porque pues obviamente es una tarea de alto riesgo en este caso, trabajo en alturas. Adicional a eso, tú lo estás contratando y tú dices, yo le voy a dar los elementos de protección personal. ¿Qué nos ha pasado a nosotros en algunos casos? Que nosotros o que las empresas dan el dinero a la persona para que compre los equipos y yo superviso y garantizo que los traiga. Mi recomendación es que usted le pueda dar a él los elementos de protección personal que necesita esa persona para trabajar. Ahora, es un contratista, trabaja en eso y vive de eso, él tiene su propio equipo. Perfecto, él trae su propio equipo, como tal, lo importante acá es que la persona esté protegida, ¿sí? La persona trae su propio equipo, lo utiliza, él trabaja en eso, vamos a suponer que está haciendo mantenimiento en cubiertas, en tejas, y él trabaja en eso, tiene su propio arnés, tiene su propio equipo, listo. Pero, ¿y qué pasa con el punto de anclaje? ¿De dónde lo vas a anclar? ¿Qué pasa con el curso de coordinador, el permiso de trabajo para el que firma el coordinador? O sea, no solamente hablamos de los elementos y equipos de protección personal, sino de todo el contexto normativo de lo que implica hacer trabajo en alturas. La recomendación en estos casos muchas veces es contratar empresas que sean especializadas en esto y que se dediquen a este tema para que hagan los mantenimientos. Cuando son mantenimientos muy puntuales, es que en mi casa se rompió una teja o tengo que poner una antena y esta persona la voy a instalar. Pues, bueno, ahí corremos con todo lo que nos implica la norma, hay que cumplir exactamente como si fueras una empresa. Afiliarlo, dar los elementos de protección personal, los equipos de protección personal y asegurarte, obviamente, que la persona cumpla con unos estándares. Ahora, mi recomendación, que esta persona, si trae sus equipos, si tiene su propio equipo y todo, dejen eso en un acuerdo comercial, en un contrato, donde se establece que la persona, por ser autónoma, idónea y experta en el tema, tiene su propio equipo de protección personal. Entonces, es importante que lo tengas en cuenta. Por acá me saludan desde Palmira, Valle del Cauca, John Seile. Me estoy mirando las preguntas a ver qué tienen ustedes como preguntas como tal, pero bueno, vamos aquí ya con 225 asistentes. Ya vimos químicos, caliente y eléctrico, vamos a ver espacios confinados. Entonces, en espacios confinados tenemos una condición asociada y es que en la resolución 491, artículo 26, dice, el empleador y o contratante debe cerciorarse de que estén disponibles y en buen estado todos los equipos y elementos de protección personal al utilizar dentro del espacio confinado. Y dice que la empresa deberá tener un programa específico de selección, entrenamiento, inspección y mantenimiento de estos equipos y elementos para cada labor dentro del espacio confinado y garantizar que se hagan inspecciones a estos equipos y elementos antes de ejecutar porque el ingreso al espacio confinado y hacer parte obviamente del sistema de gestión. ¿Qué es importante que nos dice acá la normatividad? La normatividad en este caso me está definiendo equipos y elementos. Me está definiendo las dos cosas. Como les decía, en ausencia de una norma, uno puede utilizar otra como base para apoyarse en el criterio que va a desarrollar. La pregunta que me hacían ahorita con respecto a inspección y reposición. Puede que haya una norma que diga que anualmente se debe cambiar los equipos. Me estoy inventando. Bueno, miremos en un caso específico. La norma europea dice que cada cinco años deben cambiarse los equipos. Entonces, tú ya tienes claro, para decirle a tu contratista, que si tú compraste equipos estandarizados bajo norma europea, sí o sí cada cinco años hay que cambiarlos porque la norma lo dice. Ah, no, entonces mejor compremos bajo norma americana ANSI, que esa no me dice que tenga fecha de vencimiento y por lo tanto puedo tenerlos durante el tiempo que sea necesario, dependiendo del uso, el abuso y el desgaste. Ahí es donde tú estableces esos criterios para poder definir la reposición de los mismos. Por eso aquí dice que un programa específico de selección, entrenamiento, inspección y mantenimiento de estos equipos, es lo que implica que tú debes tener dentro de tu sistema una parte que hable de estos equipos y elementos de protección personal y debe ser construido con personal idóneo porque obviamente tú no vas a decir, no, es que los niveles de oxígeno deben estar en 30% para que él pueda entrar. Y si no es así, los higienistas dicen otra cosa y si el estándar es otra cosa, por eso es importante que tú lo montes con personal idóneo para que puedas establecer bajo la normatividad y bajo las normas técnicas y las guías técnicas que existen cuáles son los criterios para hacer el uso de los equipos especializados. ¿Qué es importante, por ejemplo, acá que la norma nos dice en este mismo artículo? El empleador o contratante deberá verificar como medida de control el suministro de respiradores con cartucho o filtro, purificadores de aire, acorde a los contaminantes presentes y su riesgo. Entonces aquí me está diciendo, de acuerdo a los contaminantes presentes y su riesgo, o sea que tengo que hacer una medición de gases para saber cuáles son los gases presentes y cuál es el riesgo que tengo dependiendo de la concentración que tengamos. Y adicional a eso dice, los cuales solo se deben proporcionar si el contenido de oxígeno presente en la atmósfera es el de una atmósfera normal. O sea, si tengo contenido normal de oxígeno en la atmósfera, le puedo dar estos filtros con purificadores de aire con cartucho para que ingrese a los, para control de riesgo de los descontaminantes a los que está expuesto. Pero si hay una ausencia de oxígeno, o hay una atmósfera con ausencia de oxígeno, entonces ya no puedo utilizar el filtro con cartucho, sino que tengo que ingresar con otro equipo. En estos equipos, que son los equipos respiradores superiores de aire, serán utilizados cuando el recito contenga atmósfera considerada como índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud, o sea que pueda morir la persona. Por eso esto se habla de tareas de alto riesgo, porque implica la muerte de una persona. ¿Qué es importante tener en cuenta? Los sistemas de respiración, los aparatos de respiración autocontenidos, se usarán para subir aire proveniente de un tanque. Si la atmósfera no tiene oxígeno, yo tengo que suministrárselo para poder ingresar dentro de ese espacio confinado. También hay unos respiradores de línea de aire que se usarán para proveer un flujo de aire prácticamente ilimitado para trabajar en atmósferas peligrosas. O sea, tenemos diferentes equipos, tipos de equipos que nos pueden servir para ingresar en atmósferas peligrosas con falta de oxígeno. Vamos a poner un ejemplo. Este equipo que ustedes ven acá es un equipo que nos permite ingresar a un espacio donde no hay una atmósfera con oxígeno. Y mire por qué les hablaba de la parte de equipo como tal. Porque tiene este elemento, este elemento, este elemento. Entonces, digamos que era lo que alguna vez hablábamos en trabajo en alturas. Yo tengo este elemento, tengo este elemento y aquí tengo un sistema. En este caso tengo un equipo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que el elemento debe estar certificado, el elemento debe estar certificado y el sistema o equipo también debe estar certificado. Eso que es importante tenerlo en cuenta, pues porque en tareas de alto riesgo no podemos dejar al azar o dejar al corriente el elemento del equipo de protección personal porque implica la vida de la persona. Si yo le doy un equipo de sistema de aire contenido que no cumple con las especificaciones, que es palito, hechizo, pues obviamente la persona cuando esté dentro del espacio confinado va a morir. Así de sencillo. Entonces, por eso en estos temas de tareas de alto riesgo, yo sé que suena un poco sencillo para entenderlo, pero recordemos que hay personas que no todos trabajan en tareas de alto riesgo, no todos trabajan en construcción, no todos trabajan en el medio. Algunos son personas de oficina y por eso utilizamos términos como tan sencillos para que todos nos puedan entender. Entonces, ¿qué significa? Que este equipo como tal es un equipo que proporciona un nivel de protección al trabajador para que pueda ingresar al espacio confinado. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar específicamente de este equipo. Dice, proporcionan el nivel más alto de protección, los SCBA por sus siglas en inglés, proporcionan el nivel más alto de protección respiratoria diseñados para proteger los trabajadores en atmósferas deficientes de oxígeno y atmósferas para atmósferas IDLH, que es inmediatamente peligroso para la vida y la salud, o sea que puede morir la persona. Su nivel de eficiencia está dado porque no filtran el aire del espacio, sino que son una barrera al aire del espacio confinado. El filtro como tal filtra el aire del espacio confinado. Lo que hace este sistema, este SCBA, es una barrera de aire al espacio confinado. Trae su propio aire, para hacerme entender, trae el propio aire dentro del tanque para que la persona respire un aire limpio y no filtre el aire del que está expuesto en el espacio confinado. Pueden ser de acero, aluminio, con relaciones y fibras de carbono con tiempos entre 30, 45 y 60 minutos. Sin embargo, esto depende del consumo de aire del usuario final. Entonces, aquí tenemos un equipo para espacio confinado. Vamos a mirar si hay más preguntas por acá. Hoy están muy atentos, hoy están muy atentos, o se nos fue el internet porque no hay muchas preguntas hoy. Ya somos 237 asistentes. Qué bueno que nos estén acompañando. Vamos con equipo para trabajo en alturas. El equipo para trabajo en alturas, nosotros los expertos en trabajo en alturas, lo asociamos a un ABC, Anchor Body Connector. ¿Esto qué significa? Anclaje, cuerpo, la parte corporal, y la conexión de esa parte corporal con ese anclaje. Por eso lo manejamos en un ciclo. Yo puedo tener un muy buen arnés, pero si no tengo un buen conector, o no tengo un buen anclaje, el sistema, recuerdan lo que les mencionaba ahorita, de cada elemento y cada sistema. Entonces, yo tengo un buen anclaje y tengo un buen arnés, pero no tengo conector, pues el sistema no me va a funcionar o no lo puedo certificar como tal. Dentro de los equipos de trabajo en alturas, según la resolución 4272 del 2021, están los anclajes, el arnés y los conectores, que es lo que les mencionaba en este momento. Entonces, ¿qué pasa con el anclaje? El anclaje es un elemento diseñado para la conexión, para que la persona pueda utilizar ahí, para que se pueda detener o que lo pueda restringir, en este caso, porque hay anclajes para restricción y para detención de caídas. En este caso, ¿qué es importante que tengamos en cuenta con el anclaje? Que el anclaje debe estar certificado por persona calificada, de acuerdo a lo que establece la normatividad. Y eso implica que no podemos colocar un anclaje y utilizarlo si no está certificado por esta persona calificada como tal. También nos habla del arnés de cuerpo completo. En una pregunta nos hacía alguien alguna vez que si una persona con sobrepeso podía utilizar un arnés o podía hacer trabajo en alturas. Ayer veíamos en la conferencia que ni la edad, ni una condición, digamos, como la edad no influye en la condición de aptitud o no aptitud para una persona para trabajar. En el trabajo en alturas una condición de peso sí influye. ¿Por qué? Porque los equipos tienen una capacidad máxima de 140 kilos. Una persona con más de 140 kilos no puede hacer trabajo en alturas porque los equipos no están diseñados para soportar más de 140 kilos. Y el arnés, en este caso, está conformado por cuatro estructuras como tal. La etiqueta, las reatas, las hebillas y las costuras. Las cuales, como les mencionaba ahorita con el ejemplo, reata, costura, debe estar certificada para que el arnés como tal debe estar certificado. El cada elemento debe estar certificado para que el equipo pueda estar certificado y funcione efectivamente. Que es importante que los equipos vengan contramarcados. Todos, tanto el arnés, tanto el arnés como los anclajes, como los conectores, deben venir contramarcados para que garanticen, obviamente, el proceso de calidad que tienen estos equipos como tal. Tenemos también los conectores y existen diferentes conectores de acuerdo al requerimiento o al uso que vayamos a tener. En este caso, podemos tener ganchos de seguridad, que son estos que ustedes ven acá, mosquetones, los conectores para restricción o para detención de caídas, en este caso, los conectores retráctiles para detención de caídas y el conector para tránsito vertical o el famoso freno. Estos son los equipos conectores que tenemos que utilizar y deben estar certificados para poder, los equipos deben estar certificados para poder ser usados por el usuario en la tarea que vaya a exponerse a riesgo de caída por trabajo en alturas. Vamos a mirar por acá. Fabiola Giraldo me dice, profe desde Medellín, a mí personalmente me parece que contratar con tercero no sería más desperdicio de elementos de protección. Fabiola, ¿qué es lo que pasa con el tema? Que tú tienes que tener una planeación estratégica para que puedas establecer cuál va a ser tu nivel de contratación y el flujo de contratación te da el flujo de elementos y equipos de protección personal. Si tú tienes una alta rotación, porque eres una empresa, de pronto voy a decirlo por las cosas que nos pasan a nosotros en el sector construcción. Eres un contratista que no paga las catorcenas a tiempo a los trabajadores, pues se te van a ir. Entonces, ¿qué pasa? Que le diste un elemento, un equipo y el trabajador se va, se lleva el elemento del equipo, pues tú lo pierdes porque se lo diste a él y ahora tienes que darle al otro que llegue a reemplazarlo a él, ¿sí? Que es muchas veces una de las cosas que los contratistas discuten o alegan, no, pero es que yo les di las gafas, yo les di los guantes, se fue y no volvió. Yo le di el overol, se fue y no volvió. Yo le di las botas, se fue y no volvió. Entonces, todo esto está marcado en un proceso administrativo que tiene que ver con el mantener el personal para que pues tú puedas de alguna manera garantizar que ese personal, toda la capacitación que le has invertido, los cursos que le has invertido, la dotación que le has invertido, los elementos y equipos de protección que le hayas invertido, se usen para el uso que fueron finalmente concebidos que fue para el desarrollo del proyecto en el que tú estás. Entonces, ahí ya tiene que ver mucho más también una parte administrativa, una parte operativa que de pronto cada empresa es autónoma en manejarlo. ¿Ven? Por acá me dice Brittany Alexander. Alexandra, buenos días. ¿La certificación de ARNES desde cuándo inicia y qué vigencia tiene? Muy buena pregunta. Los ARNES tienen una etiqueta donde dice fecha de fabricación. Desde esa fecha de fabricación, tú anualmente debes hacer inspección a los equipos y tú determinas de acuerdo a, ojo con esto, si lo compraste certificado bajo norma europea, tienen cinco años de vigencia desde su fecha de fabricación. Si lo compraste bajo norma americana, es decir, ANSI, todo lo que tiene que ver con ANSI se trata de 59.1 y todo este tema, estos equipos no tienen fecha de vencimiento, dependen del uso, el abuso y el desgaste. Lo que pasa es que en la etiqueta por lo general vienen solamente cinco años pues porque obviamente no cabe para colocar más años y porque los ARNES por lo general son usados en un entorno agreste en un entorno robusto y esto hace que su uso y su desgaste pues esté asociado obviamente a que no va a durar diez años el ARNES. Voy a poner un ejemplo en mi caso, en mi caso, mi ARNES yo lo utilizo para hacer las inspecciones de líneas de vida, para hacer los anclajes, para instalar y yo lo uso únicamente para mí y para mis trabajos que yo hago con mi compañía. Yo tengo con el ARNES más de diez años y el ARNES si la norma no ha cambiado y si el equipo se mantiene en buen estado o porque yo lo tengo con ANSI pues el equipo no tengo por qué cambiarlo pero si tú lo usas para soldadura en la primera postura y lo quemaste con soldadura y traspaso la reata pues ya tienes que cambiarlo si tenga una sola postura entonces el vencimiento está asociado a qué tipo de norma o con qué tipo de norma lo compraste. Patricia Gómez nos dice qué vigencia tiene el reentrenamiento ojo con esto los reentrenamientos no es porque pierda vigencia el curso porque los cursos que uno adquiere no pierden vigencia lo que dice la norma es que debe hacerse un reentrenamiento o sea es un curso nuevo como una capacitación nueva que debe hacerse entre la 42-72 cada 18 meses entonces eso implica ojo con esto que no se vayan a confundir cuando algo vence es porque ya no se puede usar voy a poner un ejemplo mi diploma de ingeniera mi diploma de ingeniera yo soy ingeniera hace más de 20 años ¿sí? y no porque tenga 20 años está vencido el diploma lo que trato de explicarles es que yo tengo mi diploma es válido ¿cierto? pero cada año cada tres años yo me hago una especialización un doctorado una maestría lo que sea y eso hace que yo renueve mis conocimientos y mi curso tenga vigencia tenga validez por decirlo así en el caso de los reentrenamientos no es por pérdida de vigencia sino es porque la norma exige que haya reentrenamiento pero el diploma original en el que tú hiciste tu curso tiene validez digamos desde el punto de vista legal tiene validez no para hacer la actividad sino tiene validez de que tú adquiriste el conocimiento y la actividad la rehace reentrenamiento cada 18 meses para que tú puedas hacer la actividad como tal britney alizandra y por qué deben ser inspeccionados anualmente los arnés porque la normatividad establece que anualmente se debe hacer una inspección de los equipos y debe revisarse por persona calificada cada vez que sufran un impacto o se activen estos equipos por persona calificada entonces es necesario tenerlo en cuenta Indira Patricia me dice doctora buen día ¿cómo sé si es norma europea o americana? ¿suelo comprarlo en home center? buena pregunta pues por lo general cuando tú miras en ay perdón mencioné la entidad discúlpeme no debía haberlo hecho lo compras en un centro de cadena en un supermercado de grandes superficies tú debes mirar ahí si dice por ejemplo ANSI es norma americana si dice otro tipo de normatividad pues obviamente tú verificas en la ficha técnica si es europeo si es americano si es chino etcétera porque pueden haber de muchos lugares entonces es importante que tengas en cuenta que en este caso pues se manejan ese tipo de estándares y lo debes verificar en la etiqueta Edna Duarte ¿cuál es la mejor forma para hacer disposición final de los equipos de tarea de alto riesgo? buena pregunta si no están contaminados con sustancias peligrosas porque si están contaminados con sustancias peligrosas debes manejarlo como RESPE el residuo peligroso si no están contaminados como sustancia peligrosa de acuerdo a la clasificación de residuos que tú tengas por ejemplo el sistema de autocontenido pues eso se puede recargar y no hay que disponerlo pero por ejemplo los guantes que se contaminan con aceite con grasa deben ser dispuestos como residuo peligroso Britney me dice disculpa la pregunta es ¿por qué? ah ¿por quién debe ser inspeccionado el arnés? ah bueno el arnés puede ser inspeccionado por el coordinador de alturas antes el trabajador antes de su uso el coordinador de alturas anualmente o la persona encargada de la parte de trabajo según alturas en este caso pues el coordinador el responsable del sistema de gestión los puede inspeccionar no hay problema Juan Carlos Carvajal doctora los arnés cada cuánto se cambian ok recuerden lo que les mencionaba ahorita los arnés deben ser cambiados de acuerdo al uso abuso y el desgaste y en el caso de que sea norma europea deben ser cambiados cada cinco años en el caso que sea norma americana deben ser cambiados dependiendo del uso el abuso y el desgaste bueno vamos a ver un video de un ejemplo de cómo sería un equipo de trabajo en alturas voy a colocar acá un equipo de trabajo en alturas y a la vez espacio confinado para un acceso a un espacio confinado obviamente tengo riesgo de caída debo tener un equipo de alturas entonces aquí tengo un trípode que es el que me permite tener al trabajador en rescate para hacer cualquier rescate para hacer el ascenso y el descenso y para hacer el rescate y el sistema de autocontenido y ahí vemos cómo estamos organizando para que el trabajador ingrese por acá me están escribiendo por interno les agradezco que las preguntas o algo las hagamos en el chat para que podamos todos tenerlas en el radar listo entonces ahí tenemos un ejemplo ahí tenemos un ejemplo vamos a adelantarlo un poquito para que no de cómo hacemos el ingreso un equipo especializado para trabajo en alturas y espacio confinado lo tenemos en un solo trabajador en una sola tarea por decirlo así hacemos el ingreso y ya puede realizar su actividad o su tarea en este caso la que vaya a realizar el trabajador para que pueda ingresar sin ningún inconveniente listo vemos que es un espacio confinado porque pues es reducido el espacio son vídeos que nos llegan a nosotros desde los mismos proveedores para que pues podamos mostrar la facilidad de los equipos para utilizarlos bueno de este ejercicio que acabamos de ver vamos a hacer un pequeño taller porque ya no nos quedan si no vamos a mirar cuánto nos tengo nos tenemos de tiempo 53 minutos listo vamos a dos minuticos que nos quedan hacer este pequeño taller donde vamos a mirar si el equipo ya vamos con el sondeo vamos a mirar si el equipo nos funciona o no nos funciona tenemos un equipo para trabajo en alturas donde tenemos un anclaje que es este que ustedes ven acá un conector que es este que ustedes ven acá y un arnés que es el que tiene el que el trabajador pregunta dentro del ejercicio estamos cumpliendo con el conector y estamos cumpliendo con el anclaje que dicen ustedes acá en el chat cumple o no cumple con el estándar de lo que acabamos de mencionar de equipos de protección personal de equipos de protección para traer de alto riesgo bueno por acá vemos que dicen por acá por el interno me están escribiendo por favor escríbanme al chat de la conferencia claro que no nos está cumpliendo porque es un anclaje que no está certificado es un conector puede que tenga un gancho conector que está certificado pero la línea que están utilizando es una línea de vida vertical que están utilizando como conector horizontal como conector vertical como nudo como todo como ustedes lo pueden ver acá utilizaron una línea de vida vertical para hacer un anclaje para hacer una conexión miren a donde está conectado el trabajador si pueden ver acá en este lado entonces no estamos cumpliendo con el estándar por lo tanto no estaríamos muy bien por acá Jason me dice que no Patricia me dice que no Patricia Mateos me dice que no Liliana Contreras me dice que no Daniel Valero me dice que no exacto no estamos cumpliendo y esto es muy importante porque la misma normatividad nos está asociando el ejercicio a que debemos cumplir con los equipos certificados para trabajo seguro en alturas para trabajo en espacios confinados para trabajo en caliente para trabajo en la parte eléctrica y para trabajo con sustancias químicas bueno sin más preámbulos entonces vámonos con el sondeo creo que me coliré un poquito de tiempo pero es porque me emocioné al final muchas gracias ingeniera muchas gracias vamos con la primera pregunta del sondeo final un equipo para trabajo en espacio confinado es A respirador B botas C casco mientras responde Juan Carlos Carvajal me pregunta no veo los mosquetones mira Juan Carlos están en la diapositiva donde pusimos los conectores ya te contesto Patricia a tu pregunta que me la has hecho bastantes veces ya te la contesto con respecto a los 18 meses bueno ingeniera esos son los resultados de nuestra primera pregunta A respirador con un 98% B botas un 1% C casco 1% como nos fue ingeniera con esta pregunta muy bien respuesta arrolladora la respuesta correcta es A con ese 98% un respirador perfecto muchas gracias vamos con la segunda pregunta un equipo para trabajo en caliente es A casco B traje ignifugo C arnés Mientras ustedes contestan le voy a responder a Patricia Patricia en la 4272 establece que cada 18 meses se debe hacer el reentrenamiento si no han cambiado las condiciones del trabajador se hace la misma tarea la misma actividad son 18 meses y está en la 4272 es cuestión de que la busques en donde está específicamente para que lo puedas tener en cuenta bueno esto respondieron nuestros participantes con respecto a la segunda pregunta A casco 2% B traje ignifugo un 98% C arnés con un 0% parece que aquí también estuvieron contundentes si han estado muy juiciosos estamos en lo correcto es B traje ignifugo con un 98% perfecto entonces vamos a ir con la tercera y última pregunta un equipo para trabajo en alturas es A casco B respirador C arnés Patricia para complementarte la pregunta ten en cuenta que si cambian las condiciones el trabajador pasa de ser pintor a soldador por ejemplo hay que hacer reentrenamiento así no hayan pasado los 18 meses bueno gracias a ti por preguntarme Patricia y nuestra tercera pregunta nos dice A casco con un 0% B respirador con un 1% y C arnés un 99% ingeniera bueno muy bien exacto esta es la respuesta C arnés 99% estuvieron hoy muy juiciosos con el ejercicio muchas gracias a todos espero que haya sido es un tema bastante denso trate de hacer lo más resumido posible pero fue con mucho cariño para todos ustedes y que tengan un bonito día un bonito fin de semana bonito puente y que tengan un excelente día muchas gracias ingeniera por este tema tan interesante sobre el equipo especializado para las tareas de alto riesgo vamos a finalizar agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje posipedia www.posipedia.com.co donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal de educación en seguridad y salón de trabajo en www.posipedia.talleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal posipedia en la sección educativa los dejamos con el siguiente video que tengan un muy buen día me parece muy importante estos espacios donde las personas desde las diferentes empresas pueden venir tener un acercamiento para conocer los diferentes programas que se tienen desde positiva para que conozcan la feria para que vean las diferentes tecnologías que se tienen aquí las pequeñas empresas que vengan a este tipo de ferias van a poderse apalancar en general de la transformación digital y las empresas grandes por supuesto que tienen que venir ¿por qué? porque a través de la transformación digital que tenemos vamos a poder llegar a todos los trabajadores y ellos van a poder utilizar las herramientas que nosotros hemos desarrollado a favor de ellos desde ayer estoy trayendo poco a poco todos y cada uno de los empleados que tienen mis edificios para que ellos vivan la experiencia para que ellos aprendan y desde la virtualidad entiendan todo lo que ocurre en la vida real en la vida real en la vida real Gracias por ver el video Hemos tenido que innovar para poder desarrollar nuestra tarea diaria, la operación para mantener la continuidad de los servicios y por qué no, para poder dar soluciones en el desarrollo de actividades preventivas en seguridad y salud en el trabajo. Estoy muy agradecida con esta feria, además gratuita, aprendí, me registré en páginas, conocí mucho más la plataforma y eso de verdad para mí es ganancia. Superó mis expectativas a un 100%. Colombia, potencia de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!